Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en las imágenes, pues Pepe reacciona a Pepizón Menciona que obviamente él no sabía, él no conocía o no tenía conocimiento al respecto de este mismo nombre Que le han puesto en redes sociales a todas las cosas que han sucedido con Pepe Gamés Pepizón, el destructor de planetas Anteriormente hemos visto ciertas ocasiones o ciertas circunstancias en las cuales pues Pepizón ha afectado a muchos lugares o a muchos sitios Pero podemos también ver que así es la situación, así son las cosas en esta casa de los famosos después de su salida Revela que no ha visto todavía tanto su celular porque obviamente yo preferiría dormir que andar viendo redes sociales Como hasta en uno o dos días ya despejando mi cabeza, despejar de las entrevistas Pero también hay que entender que Pepe Gamés pues no quiere revelarlo todo Y también le reclamó en una forma graciosa a todos los presentadores que por qué no le apoyaban a él Y dice obviamente Carlos que apoyaba con un voto a Pepe, con uno a Madison Y que iba campechaneando para no destruir tan fácil su relación y ganarle a Pati Navidad Uno u otro, más o menos Pero así son las situaciones, así son las cosas en la casa de los famosos tercera temporada No olvides de suscribirte, compartir, darle like para tener más contenido de la casa de los famosos 3 Nos vemos, chaucha